Hola amigos, soy Mary Miriam Arari y hoy no es desde Israel, hoy es desde Abu Dhabi, que es uno de los Emiratos Árabes Unidos y les quiero enseñar algo precioso que acabo de descubrir. De verdad, cada día es más bonita esta paz que tenemos, es increíble verlo, es de orgullo y acompáñenme porque de veras que se van a emocionar. Miren, es aquí, este centro comercial, es un centro comercial y es el, se llama Jazz Mall, o sea el mall, o sea es el, hay un, todo aquí adentro van a ver ahorita, es el mundo Ferrari, es una feria de Ferrari, tienda de Ferrari y todo y aparte es un centro comercial. Es en Abu Dhabi, estamos en Abu Dhabi, pero lo que les quiero enseñar precioso, vean todos los idiomas, estamos en un país 100% árabe y lo que les, miren acá está esto de Ferrari World y les quiero enseñar, miren vean este señor aquí, está vestido típico como los, los emiratíes se visten aquí. Espero que no se enoje, que estoy filmando porque luego aquí sí te regañan si, si filmas sin permiso. Y les quiero enseñar lo precioso que acabo de descubrir, si alcanzan a ver está en todos los idiomas, aloha, bueno los que entiendo, aloha es en hawaiano, este de aquí abajo parece que es en ruso, pues no sé, estos en japonés, chino, no sé, la verdad, esto bueno, esto es en árabe, obviamente. Aquí está en español, bienvenidos. Estos, welcome en inglés, la verdad es que los demás no los reconozco, estos no los reconozco, que idiomas sean, este es en italiano, pero vean que, lo que les quiero enseñar, y aquí está, en hebreo, en Abu Dhabi, Brujim Abain, Brujim Abain es bienvenidos en hebreo, aquí está. Es Abu Dhabi, señores, estamos en Abu Dhabi, en el Ferrari World, del Jazz Mall. Miren, todo está aquí en árabe, aquí podemos ver, entrada, ahorita vamos a visitar el parque Ferrari, pero vean, todo está en árabe, y la verdad es que es una cosa súper bonita, el que podamos ver cosas en hebreo, aquí en Abu Dhabi, y la verdad es que está muy bonito, porque mucha gente, venimos en un grupo, y muchos vienen con kippah, que es la gorra que usan los hombres judíos, y no hay ningún problema, no hay situación de antisemitismo, nadie te hace sentir mal, todos te preguntan de dónde eres, y comentas que eres de Israel, ah, welcome, y les da gusto, y la verdad que, pues esta paz se las debemos a Netanyahu y a Trump, que ellos son los que hicieron la paz, la paz con los Emiratos Árabes Unidos. Acompáñenme, les voy a enseñar el parque por dentro. Miren, es aquí el Ferrari World, es en Abu Dhabi. Es una feria, un museo de Ferraris, es también, todo esto es un centro comercial, ahí del otro lado. Pero la verdad es que es bien bonito ver eso, en un país 100% árabe, ver un Bruji Mabahim, la verdad que sí emociona. Miren, todo está en árabe, todo. Esta es una tienda muy famosa de souvenirs, al Haver Gallery, Haver en hebreo es amigo, supongo en árabe es lo mismo. Es una tienda de souvenirs, pero se me hizo súper, súper lindo encontrar ese letrero de Bruji Mabahim. Aquí se supone que es la montaña rusa más rápida del mundo. Este es el caballo, el logo de Ferrari. Y bueno, aquí entiendo que a muchos les apasionan estos coches. Aquí vemos este Ferrari. Esta es la tienda de Ferrari. Esta es la tienda de Ferrari. Esta es la tienda de Ferrari. Están carísimos. Este es más de mil dólares, este cochecito. Bueno, supongo que hay los súper aficionados a Ferrari. Está linda la tienda, está simpática. En Abu Dhabi. Miren, hay todo. O sea, bolsas. Qué lindos. Qué belleza. Qué belleza. Hasta de bebés. Hasta de bebés tienen, de Ferrari. Qué lindo. 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 de aquí, espero hayan disfrutado y que sigamos con esta paz, porque si algo es bonito en el mundo, es la paz y si algo se me hizo lindo, fue ver ese letrero de Kujimaba, bienvenidos en hebreo en un país de los Emiratos Árabes Unidos me despido de ustedes con Salam Alem